Música Hola que tal mi nombre es Iji Y bueno pues este va a ser un segundo video correspondiente al 5x5 En el cual les voy a enseñar A solucionar las últimas 4 aristas Ya que hay bastantes problemas al solucionarlas El video anterior fue sobre los centros Así que si lo quieres ver Le puedes dar click a cualquiera de estos dos cubos Bueno una vez que ya tengamos las últimas 4 aristas Que nos faltan Les recomiendo que si Que las últimas Bueno las aristas que ya solucionan Las pongan aparte De las que van a solucionar Para que no haya confusiones Lo primero que hay que hacer es buscar Aquella arista Que tenga Un mayor número de colores Ya acomodados Es decir por ejemplo como esta de aquí Que ya tiene estos dos Y ya nada más nos faltaría su tercer color Y vemos que su tercer color Se encuentra en la parte de aquí Amarillo verde Amarillo negro Bueno Le falta el sticker Entonces Una vez Las vamos a poner de la siguiente manera Frente a frente Y que estén en una especie de diagonal Ok Entonces vamos a juntarla Junto con su arista Para esto lo que vamos a hacer Va a ser poner de este lado Alguna Que no ocupemos O que aún no esté resuelta Para que no se nos llegue a desarmar Entonces vamos a juntarla Junto con sus demás La bajamos Y regresamos los centros De esta manera muy fácil La cual es utilizada mucho También para 4x4 Entonces ya nada más nos faltan Tres centros Tres aristas perdón Entonces vamos a buscar Aquella que igual tenga mayor número de bloques En este caso Esta tiene dos Pero están separadas Esta tiene los tres Tiene una especie de paridad Y vemos que no hay ninguna En el caso de que no haya ninguna Lo que vamos a hacer va a ser Construir Esos dos bloques O juntar esos dos colores En este caso Vamos a juntar esta Junto con esta de aquí De la misma manera Vamos a poner alguna que no utilicemos En este caso Va a variar un poco Ya que en vez de bajarla Ya que no vamos a juntar esto Vamos a bajar esta de aquí Ok Entonces Movemos Y pasamos Sustituimos por la que no vamos a ocupar Y regresamos los centros Ok Una vez teniendo esto Vemos que ya tenemos Ese bloque Ok Vamos a juntarlo Con su tercer color El cual se encuentra Aquí Pero en este caso Como se encuentra En una especie de De línea recta Entonces lo que vamos a hacer Va a ser Voltear De esta manera Para que Sean frente a frente Y estén en una especie de diagonal Aquí ya tenemos La pieza que no vamos a ocupar Las juntamos En este caso Ahora la vamos a meter De este lado Y regresamos centros Ok De esta manera Ya tenemos Ya bueno Ya no nos faltan Las últimas dos Para las últimas dos Voy a explicar Casos especiales Que muchas veces Nosotros Se nos dificulta mucho ¿No? Igual Para las últimas dos Lo que vamos a buscar Va a ser Aquella que tenga dos En este caso Ninguna de ellas Tiene dos colores acomodados Entonces vamos a aplicar Este algoritmo El cual Va a aparecer Aquí arriba Que es Para Realizar Ese bloque De dos ¿No? El cual es el siguiente Ok De esta manera Vemos que Ya se movieron Las piezas ¿No? Entonces A partir de donde Vamos a aplicar Este algoritmo Porque vemos Que aún no nos ha quedado Entonces hay que volverlo a hacer Pero a partir de donde Lo vamos a aplicar A partir de Del lugar En el que haya Más piezas juntas De un mismo color Pero no importa Si están Volteadas ¿No? En este caso Podemos hacer esto Para aplicarlo A partir de estas Aplicamos el algoritmo Y de esta manera Vemos que nos quedó Este caso ¿No? Este caso El cual Muchos resolverían Aplicando Una doble paridad Bueno Una paridad Para cada Para cada arista Lo cual es bastante Tardado ¿No? Una manera Mucho más fácil De hacerlo Es Ponerlas frente a frente M Bajar esta Por este lado Aplicar U' Frontal U' Frontal Prima U Y M Y de esta manera Ya tenemos Las últimas dos ¿No? Este Este tipo de caso Suele Suele pasar mucho Cuando Este No hay Ningunos dos bloques Pero cuando tengamos Dos bloques Hay Maneras Bastante fáciles Para acomodarlo Cuando tengamos Estos Ya los dos colores Pero del lado izquierdo Vamos a tener que fijarnos Si esta pieza Va a entrar con esta Es decir Si al bajar esta Se nos van a juntar Este si es el caso Entonces Lo que hay que hacer Para este Es juntar Estas dos piezas Bajar esta Por este lado U' Frontal Prima U' Frontal Prima Y regresar De esta manera Ya tenemos Los últimos ¿No? Otro caso Que es bastante parecido Es para el lado Derecho ¿No? Para el lado derecho Hacemos Lo mismo Vemos que Esta entra con esta Bajamos Frontal U' Frontal Prima U Y regresamos De esta manera Ya está Ahora Hay un problema Que pasa mucho Y es que No sabemos Identificarlo Bueno pues Como ya les dije Para identificar Cada caso Esta debe Entrar con esta Pieza Si llegara A estar De ese lado Por ejemplo De este lado Pero se dan cuenta Que esta no entra Eso quiere decir Que el algoritmo No hay que aplicarlo El que va hacia este lado Sino hay que voltear Esta pieza Y aplicar El lado contrario Y de esta manera Vemos que ya nos Ya nos va a entrar ¿No? Entonces este Ha sido un Un video sencillo El cual espero Les haya gustado Ponganle like Si tienen dudas Recuerden que Que me pueden enviar Un mensaje O este O vaya a dejar Un comentario ¿No? También ponganle like A la página Que tengo en Facebook Está en el Bueno Ahí Compartiré Todos los videos Y pondré Algunas que otras cosas Cuando Algunas que otras Cosas referentes Al canal ¿No? Entonces espero Les haya gustado Vean este video Cuantas veces Puedan Hasta que lo puedan Solucionar ¿No? Muchas gracias Y Bye Chau Chau